Estamos aquí en Explorando Ando, yo soy la Fresita del Barrio, está conmigo Jorge Domínguez, el rostro. Aquí viendo la cuestión monocromática, ¿no? El por qué. El por qué tuvo tanto, bueno, por qué fue un fracaso en taquillar la película de live action, La Sirenita. ¿Y si fue un fracaso? Porque si gastaron, ¿cuánto? Doscientos cincuenta millones de dólares. ¿Y cuánto recaudó más o menos? Quinientos veintiséis millones de dólares. Para lo que se esperaba, digo… La verdad es que está muy lejos de llegar a igualar a Aladín, a La Bella y la Bestia, al Rey León, incluso a Cruella de Bill. Sí, sí, digo, a partir de la empresa, sí, definitivamente las expectativas no se cumplieron. Pero nos estabas comentando esta situación del contraste. Sí, el contraste cromático en las películas es muy importante. Si tu fondo va a ser azul, no puedes meter un color de cabello café o cobrizo apagado, porque entonces la película se vuelve muy aburrida y muy oscura. El tono de piel, bueno, también si metes un tono de piel apagado, pues eso a los niños no les llama la atención. Incluso como seres humanos, pues tendemos a los colores vivos, a los colores contrastantes. Y por eso la versión animada de La Sirenita, pues tenía el color rojo, rojo encendido. Pues bueno, al final no fue una gran expectativa. Si alguien quiere verla, puede verla definitivamente y puede tomar su mejor decisión. Pero no la iré a ver. La verdad es que tengo en mi lista otras películas que no he visto, que dicen que no son muy buenas. Igual la de Elementos, que sería la segunda parte de la película animada de Intensamente. Es una de las películas que quiero ir a ver. Dicen que está muy buena, no la he visto. Yo la que quiero ver es la de Pepito contra los monstruos. Esa no está en cartelera, pero también me llama la atención la de Jennifer Lawrence, la de Hazme el Favor. Esa también es una comedia que parece ser, va a ser bastante... Hágame usted el favor. Hágame usted el favor, sí. Hágame usted el favor. Pues sí, sí, está interesante. ¿Ah, sí? ¿Ya cuándo se estrena? Ya se estrenó, de hecho ya está en cartelera. No, pues hágame usted el favor, comadre. Y bueno, pues ahora sí vamos a seguir con los pecados capitales y esta vez vamos a hablar de dos películas que hablan de la envidia y la avaricia en cierto modo. Espera, espera, antes de eso ¿puedo decir algo? Adelante, Jorge. Decías que malas películas, hay una mala película, pero mala, horrible, pésima, que no me agradó para nada. Una gata en el tejado caliente. De Elizabeth Taylor y Marlon Brando. Ni uno, ni otro. Pero Marlon Brando para mí no actuó en esa película y Elizabeth le exageró lo más que pudo. Además, sosa, aburrida. Lejos del título, muy lejos del título, porque ella termina virgen. Ahí es donde empieza la bronca, ¿no? Donde los títulos pomposos te venden un producto que es soso, que es un producto de baja calidad. La verdad es que yo nunca vi a Marlon Brando. Bueno, ¿sabes quién sí se lleva el Oscar en esa película? Los niños son detestables desde el primer momento en que salen a pantalla y hacen el personaje de niños odiosos. Sí, los niños son los que mejor actuaron. Y el hielo, no, o sea, los hielos de todo el alcohol que se tomaban actuaron de manera maravillosa. Una película que sinceramente generó expectativas porque esperábamos una idea de una trama complicada, no necesariamente sexual. De sexual, pero... No necesariamente, porque eran los años 50, no necesariamente sexual, pero sí una trama interesante. ¿Por qué? Porque tenías a Elizabeth Taylor y a Marlon Brando actuando, ¿no? Entonces, no, 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 no me gustó. Si alguien quiere verla adelante, tendrán siempre su mejor postura, pero a nivel personal no me agradó. Y ya habíamos también hablado de Showgirl. Volví a verla, fíjate, volví a verla. La gata sobre el tejado caliente fue dirigida por Richard Brooks y increíblemente, yo no sé a qué se debe esto, pero ganó premio Oscar a la Mejor Película y premio Oscar al Mejor Actor. La verdad es que no, no lo he entendido. Yo no los vi. Premio Oscar a la Mejor Película de Lawrence B. Garten. Premio Oscar al Mejor Actor por Paul Newman. Digo, perdón, era Paul Newman. Premio Oscar a la Mejor Actriz por Elizabeth Taylor. Para que vean que no siempre los premios Oscar han sido leales o bien... Te ofrezco una gran disculpa. Era Paul Newman, no era Marlon Brando, era Paul Newman. Incluso premio al Mejor Guión Adaptado por Richard Brooks. La verdad es que, perdón, pero esta película nada recomendable. Yo creo que tenían que ganar dinero para ese entonces porque estaba Elizabeth Taylor y Paul Newman, dos íconos del cine de allá arribita, del otro lado. Y pues tenía que venderse en todos lados, entonces habría que recuperarse. ¿Cuándo se hizo esa película, dices? Esta película es de 1959. 1959. Bueno, pues tenía que recuperarse el cine norteamericano porque todo su esfuerzo se había ido a la Segunda Guerra, entonces tenían que impulsar el desarrollo de todas las industrias. Entiendo que dijeron, pues vamos a meterle, vamos a dar premios para que se puedan vender y recuperar las inversiones. 1958, pero sí, no, 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 es una trama sosa y muy, muy aburrida. Eso sí es un pecado capital. Pues mira, vamos a hablar de dos películas. La primera es una película interesante desde el punto de vista de cómo mezclan la música con la escena. Estamos hablando de psicópata americano, porque además tú eres experto en viniles, eres experto en música de los ochentas, y pues esta película tiene la magia de mezclar la vida de justamente Patrick Battleson, que es un millonario excéntrico, que desde las primeras escenas nos empiezan a mostrar cómo es que él se cuida, cómo tiene su alimentación, cómo hace ejercicio, cómo se pone mascarillas, cremas, antiarrugas, todo un metrosexual. O sea, esta película es del año 2000, entonces podemos decir que esta película abrió la entrada a toda esta moda de que los hombres también se tenían que cuidar, que también tenían que ser pulcros al vestir, pulcros al comer, limpios en su espacio, pues sí, en su departamento. O sea, que el ser hombre no tenías por qué ser puerco, ni por qué ser descuidado, ni por qué pues tener una imagen pues salvaje Bueno, ahí en esa imagen tiene una imagen salvaje. Sí, pero él en su imagen personal, en su vida cotidiana, es un hombre demasiado pulcro, demasiado metrosexual. Sobre todo oculto, más allá de todo oculto. Fíjate que esta película, Psicópata Americano, tiene un guión bastante interesante. La de Seven, ¿cuándo se hizo? ¿Es antes? 1995. 1995, Psicópata Americano 2000. Es lo que yo tenía, solamente tenía duda en los años. Fíjate que, según mi perspectiva, Psicópata Americano es una idea, copiar la idea de Seven. ¿De los siete pecados? ¿Por qué? Porque él también, si tú te das cuenta, cuando mata a la persona de color, de raza negra, lo mata por sucio, mata a personas por ignorantes, mata a otros por homosexuales. Está como haciendo una limpieza moral, en apariencia, con su idea de doble vida. Por las mañanas es un corredor de bolsa y por las tardes, noches se convierte en un asesino para satisfacer esa necesidad de limpiar al mundo. Vamos con la siguiente película, que es Showgirl. También habla de la envidia y de esta ambición de querer ser la estrella de un acto, de un show en Las Vegas. Justamente, pues, dos bailarinas se ven, bueno, en realidad, cuatro primeros, se ven dos, que son como secundarias, y dentro de la historia, pues, ya está esta Nina. No recuerdo. Cristal es una y la otra es, no recuerdo el nombre, que por cierto, la tenemos ahí en pantalla, se me fue. Cristal es la bailarina principal y la que llega a suplir, la que es básicamente la actriz principal, es la que sufre todas estas peripecias de poder triunfar y termina, pues, lastimando a la bailarina principal para poder estar en el espectáculo. Esta competencia que se da entre mujeres es, pues, a veces, bastante intensa, intensa, sobre todo en medios como es este, el de las bailarinas, porque recordemos que dentro de la historia, pues, primero, ella baila en un lugar muy común, es bailarina, pues, de table, lo único que buscan los clientes ahí, pues, es que enseñe, como dicen, en el barrio Chichis y Pelos. Pues, mira, aquí la idea de table dances, es un baile en el que se proyecta un semidesnudo o un desnudo y tú estás como comensal disfrutando visualmente esa presencia femenina. Es una idea estructurada a partir de un personaje que tiene la idea de triunfar, pues, para ello se va hacia Las Vegas. Nomi. Nomi, de Nomi. Nomi Malone. Nomi Malone, sí, tiene peripecias, llega, le roban, conoce a una muchacha que se vuelve su amiga, viven algunas carencias, la idea de la filosofía norteamericana, ¿no? El come palomitas y luego serás estrella de pop, vive en la calle y luego serás gran actor o algo por el estilo. Entonces, showgirl no se escapa de esa idea, ¿no? Hay que sufrir primero para poder triunfar. Poder disfrutar los dulzores de la fama y la riqueza, ¿no? Pero cuando la fama no se alcanza, ah, bueno, pues entonces ahí comete unos pequeños pegadillos, dale una patadita a la que está al lado tuyo para que se caiga, o sea, esa idea. Ponle el pie a la que está arriba para bajarla. O échale tantitas cuentas de vidrio para que se resbale y se rompa la pierna. No deja de ser buena película, para mí me parece una buena apuesta, una buena apuesta al cine, ¿por qué? Porque proyecta cómo se pone un espectáculo en Las Vegas, los ejercicios, las escenas. Los duros castings de selección en donde básicamente eres un mueble y si no eres perfecta para el que está en audición de casting, pues te desechan, te desechan. No eres persona, eres como tú en la audiencia. Eres una cosa que va a proyectarse y va a dar un espectáculo. Entonces eso me parece bueno en ese contexto porque es lo que está vendiendo, pero el punto es que no te permite, pese a que tú dices showgirl, vamos a ver algo que esté fuera de. No, no es triple X, sinceramente. La verdad es que no lo es. Es una película que puedes ver muy tranquila. Sin embargo, tiene una escena erótica que la verdad, mil respetos, creo que es de las mejores escenas eróticas que existen cuando le hace el baile privado al novio, al acompañante de Crystal Connors, la bailarina exótica que va al, pues sí, al bar de Mala Muerte donde trabaja Nomi y pues le dice cuánto cuesta el privado y le dice es un baile, son tres minutos, quinientos dólares. De hecho, son tres escenas interesantes, tienes razón, esa primera en el local, la segunda con el bailarín de color que también tiene una idea de bailar pero al final termina quedándose ahí abajo donde siempre ha estado que es muy buena, también esa escena y la escena en la alberca, la escena en la alberca también me parece interesante. también es muy interesante. Me parece interesante, Showgirl, un fracaso en taquilla junto a menos de lo que se había proyectado. Costó 45 millones de dólares hacerla y desafortunadamente solo recaudó 100 millones, o sea, recaudó una cuarta parte de lo que costó la realización. No, 145 millones, ¿no? No, costó 45 millones hacerla y recaudó 100 millones en formato VHS. Ah, bueno, fue posterior, sí, no, o sea, hay que recordar que hay dos tipos, digamos, que podemos considerar fracasos o no. El fracaso en taquilla cuando se proyecta y ya después de tantos años con ventas y reproducciones, bueno, ya es otro paquete, ¿no? Pero como tal, el impacto generado por Showgirl, pues no, no fue el que se esperaba, pese a que su director no tenía mala experiencia. Paul Verhoeven. Sí, ya había hecho él antes películas interesantes y en base a esas películas se le dio el chance de hacer este guión, pero bueno, habría que situarnos en esa época para ver por qué Showgirl no triunfó. Pues sí, pues muchas gracias amigos, gracias Fanny, ya entendimos por qué me invitaste, tú eres blanca, yo soy prieto. No como esa babosada que anda por ahí, no, 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 yo soy morenito. ¿Orgullo prieto? No, qué asco, no, por favor, no hagan eso, no se cuelguen de cuestiones raciales y de una supuesta inferioridad para poder ser alguien, si no pueden ser alguien, busquen la forma de ser, no se cuelguen de los demás, pero bueno, así es esto, ¿no? Queridos amigos, Explorando Ando, pues este fue el programa de esta semana, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, ya saben, en Instagram estoy como arroba wowfanny, en Facebook como Estefania Franco, la fresita del barrio, y Jorge, Jorge tiene su programa de vinil 70 todos los lunes de 7 a 8, hoy vamos a tener invitado especial, así que no se lo pierdan por promo estéreo. Nos vemos, hasta la próxima semana.